¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta en la que descubrí su amor! TN me pagó 15 palos para volver contigo. ¿Qué tal? Pero negocia mejor. Chilling cobró el doble. Negociaré mejor. Y volveremos a estar juntos. Las palabras que más me gustan. Negociación. No me gustan los nuevos porros de estas niñas. Lolo Peña y Chile. Ahí gustan los antiguos. Arturo Brande, pero Valdivia. Lena de Suárez. Hablé de más. Hija, te tengo una sorpresa. Compré la Corte Suprema para que hagas tu práctica. ¿En serio? Ay mamita, haría un ángel guardián. ¿Te pasaste qué onda? La buena onda. Hola, soy Fino Cabezas, ejecutivo de televisión. Me están haciendo perder mucho dinero con este programa. Bajan un punto de rating más. ¡Y este programa se acaba! ¿Se qué? ¡Se acaba! ¿Qué onda? ¿Qué rayos gritón? ¿Qué hacemos mamá? Cálmate, cálmate. Déjame pensar, déjame pensar. Ya sé, matemos a la nana. Pero mamá, ella me crió. Buena idea, así salen todos los medios. No entiendo por qué la gente no nos quiere acompañar en esta nueva aventura. A nosotras que nos quieren tanto. Pero lo que yo quiero decir y dejar en claro es que no nos interesa el rating. No estamos ni ahí con eso. ¿Qué onda? Último ordinario, andé preocupado el rating. Eso es de gente chula, de gente ordinaria. O sea, cómo... ¡Mamá, qué onda! Se le vio una pechuga en la tela de mi hija. Mamá, ¿qué hiciste? No, me van a molestar en la voz. Uy, no graben, graben. No graben esto, graben. Uy, ojalá no lo hayan grabado. Grabaron, ¿cierto? ¡Cállense, tontas! ¡Ya tengo la solución! Abueli. ¿Qué hizo mamá? ¡Quien ve la casa! ¡Córran, estúpidas! Abueli, ¿qué hizo? Abueli. ¿Qué onda? ¿Qué onda corre? Mamita. Abueli. Abueli, ¿qué onda? Abueli, ¿qué onda? ¡Qué ordinaria un juego! ¿Pero qué hicieron, idiotas? Esa no era su casa. Es una casa que arrendamos en el canal. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me van a tener que pagar cada peso que me deben. Como que me llamo fino cabezas. Abuela, sienta. Abuela se desmayó. Abuela, despierta. Ay, menos mal que no se le quemó el pelito. Casi muero. Es calva, abuela. ¡Ah! ¡Gracias!